hola amigos como están bienvenidos al canal de luis y brián blogs y hoy venimos a una laguna a almorzar y nos han invitado así que empecemos con este vídeo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Aquí vamos. Ya se nos. Como podemos decir. Se nos unieron. Ya se nos unieron. Ya me estoy olvidando el español. Ya se nos unieron. Loving El Salvador. Ese. ¿Por qué le han puesto Loving El Salvador? Pues. Nos llamó bastante la atención. El nombre y también quiere decir que amamos el sabor y queremos también mostrarles a mucha gente lugares bonitos que a lo mejor no los conocen, la belleza que hay, tanto de paisajes, ríos, playas, así como la belleza de las mujeres. Ahorita vamos a hacer unos videos con ellos y yo voy a hacer uno especial, la vecina y ellos saben de qué se trata, así que en el siguiente vlog se los vamos a traer, va a estar bien original, ya tengo yo como lo vamos a hacer, ahí va la copa con todo, va a ponerse el bikini. No podemos dar pistas todavía. No, pero sí, ni saben qué es eso mucho. Pero aquí llevamos las modelos ya, todos los modelos aquí, los pechitos, yo no, así que mi suscriptora. Vamos, 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 vamos a ir de lado. Todos los youtubers que damos. Al regresar. No, pa, y este es el carro que ha comprado el nuevo del 2012. Aquí vamos, miren amigos, caminando. Rubí, mira que yo no sabía cómo, ahora sí, ya sé. Subí. Subí. Pericos. Cuidado, Víctor. Pasá. Ya ves que podés. Hay que dejarlo mejor, ¿verdad? Ajá. Aquel día iban ustedes del baile, como a las, quiero ver. Bueno, y esta aventura, ¿cómo la hemos terminado después de que fuimos a comer, Chusy? A la laguna, frescamente, brisa de la laguna, sopita de marisco, y hoy toda mojada. La estoy grabando, Chusy. Mi amiga aquí la modelo, Victoria's Secret y todo. No le foco los pies porque dije que no, o sí, ah, se anda con zapatos. Y allá los cheros de Loving El Salvador, pues hay que promocionar el canal, ya saben. Amigos, mil suscriptores y se van a rapar todo, dice. Si llegan a los 2.000, se rapan, pero todos los pelos. Ah, dice el Frank, que dije, bien admirado. Eh, y para enseñar el video, que nos hemos rapado, rapado todo, no me hice saltando en las piedras, así, mira. Te pones el emoji. No, pues, no, a los 1.000 suscriptores, ya saben, ¿verdad? Le rapan, dice, pero tienen que llegar a los 1.000 suscriptores. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto le ponemos? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Mucho? ¿Mucho? Sí, va. Ahora es domingo. Para el miércoles, va. Va. El miércoles. Y vean que, bueno, yo los ando algo pequeños, pero a quien les va a doler más es a aquel. Ajá. Y a los otros muchachos también, porque tienen el pelo como cajón brócoli. Pero, y si dicen, no, nosotros no estuvimos ahí cuando ustedes ven en el trato, no importa, porque ellos son del canal, vean. Y si no vinieron, es porque uno estaba enfermo y el otro... Estaba haciendo tarea. Estaba haciendo tarea. Ajá, y como aquí los tres. Y de igual manera, suscríbanse para que vean las aventuras que nosotros nos... Sí, vayan al canal de ellos, porque hemos grabado un video juntos. Entonces, no les prometo que en qué año va a salir el video, pero que va a salir, va a salir, va. Sí, 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 sí. ¿Cómo en qué año? Como en el... Ajá. ¿25? ¿En el 2025? Sí. Va. Sí, porque con estos tipotes no se sabe cuántos videos lo graban hoy y lo suben dentro de unos tres meses. Sí, Luis, no, pero tenés que comprendernos. Pero no tenés que, es una excepción, tenés que subirlo rápido este, fíjate. No, Luis, por ser vos, porque vos salís ahí. Bueno, amigos, si les gustó el video, ya saben, fuimos a la laguna, venimos a grabar otro video que van a ver en el próximo. Y pues espero les haya gustado, ya saben, redes sociales. Redes sociales, Lobby en El Salvador. ¿Cómo? Lobby en El Salvador. ¿Y la de ustedes no la quieren dar? Sí. Mira que como vos estás soltero, ahí te van a llegar las chicas. No, no. Mi rango de personas que ven es de 35 a 52 años. No, yo no busco maduras, aquel busco maduras. Ah, él. Va. Sí, estamos bromeando, amigo. Pero sí dice soltero, casado, viudo. Ah, soltero también. Ya estamos comprometidos. La coma. ¿Yo qué? Comprometido. La coma es nivel que no se puede decir, va. Hasta así. La ni ayudinita casada. Fabi. Tal vez te sale un gringo. Mi hermanita, no, ella no. Va. Así que nos despedimos, nos vemos en un próximo video. Adiós. Digan adiós todos. Goodbye. Goodbye, Marlon. Bye, Marlon. Bye. 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 Bye.